primera partida al día así que no prometo gran rendimiento tengo 5833 tengo que juntar 10.000 para comprar a valquiria la que pone las camaritas me gusta mucho esa no sé por qué pero me gusta así que bien quiero conseguir ese operador agente no sé agentes sino se llaman agentes no sé por qué hay gente que le dice operadores se deben llamar de las dos maneras no tony stark tony stark que decía tony stark ross vamos al frente bien vamos a ver qué pasa voy a tratar de siempre que juego una partida me trato de concentrar en la partida y no me da para hablar absolutamente nada o mi cerebro está atendiendo la partida o hablando no puede hacer las dos cosas entonces si paso mucho tiempo si paso mucho rato del vídeo callado es porque estoy bueno mi cerebro está ocupado tratando de no morir y se está poniendo bus en todos lados una bomba han dejado caer el desactivador el desactivador está asegurado cuidado ahí Boa 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 Ha encontrado una bomba Blanco fijado en objetivos Primera planta ¿Atrás? What Me está jodiendo Como nos saltó Ese por atrás No me está No me está No me está No me está No, fuck Lástima, otra vez el hijo de puta agarrando por atrás, boludo Qué pena Man, este rugía como, no le importa nada No le importa nada, amigo No sé, no sé ni dónde seleccionamos el respawn, las bombas Qué pasa acá Vamos a reforzar esto Voy a poner algo sobre Seguro que se van a venir por ahí Seguro que se van a venir por ahí Los hostiles han encontrado una bomba, prepárense para luchar Ah, está reforzada Trampa en la puerta, alejado de la zona de explosión ¿Qué tengo acá en la vuelta? Seguro que se ve a alguien por acá ¿Alguien correr? Va una carga especial Objetivos detectados Primera planta Queda un enemigo ¿Qué puesto que vas? Recargando Voy a cambiar el cargador Bien pequeñito Voy a cambiar el cargador ¿En serio? ¿En serio? Ven acá por mí Está conmigo aquí Ah, una puta clay Marboludo Bien, nice Bien Ojalá que salga alguien a piquearnos ahí Al respawn Y esperarlo con la mira Tipo acá Entre medio Entre ceja y ceja Bueno, que justo la cog Este ahí Justo ahí Y hacerlo ahí Pequi Dead Me gusta mucho la twitch No sé por qué Pero no me gusta mucho O sea, me tengo que acostumbrar A las famas A las famas Porque tiene un retroceso Brutal Pero bueno Vamos a ver qué pasa Esto debe estar O En sótano O acá arriba No Están en la base seguro Basement Sí Sí Oh, tengo lag Puta Tengo frío, boludo Y cuando juego Cuando juego con frío Juego mal Tira Siempre tengo frío Por favor Por favor Que no me lague ahora Man Tal cosito Bien No, me tranque Fuck ¿Qué onda, boludo? ¿Qué me lo mato a ese milagro? ¿Qué onda, boludo? Quebra ahí, sledge Quebra ahí ¿Qué onda, boludo? Marreta esa porra ¿Qué onda, boludo? ¿Qué onda, boludo? Me encantaría pasar para ahí Quebró un muro ¿Has encontrado una bomba? No, 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 no Quedan 15 segundos No estaba reforzado donde yo estaba allí, tenía razón Pero bueno, vamos arriba Vamos arriba que la ganamos, watch What do you know about love? En esa parte así donde era un caos, boludo No sabía lo que hacer primero, sinceramente Pero bueno No salió tan mal igual Han detectado Me han detectado Voy a preparar el camino Quedan 10 segundos Quedan 10 segundos Quedan 10 segundos 5 segundos y contando Los atacantes han localizado una bomba Sensor de latido armado Quedan 11 segundos Adiós. Así que lo había matado. Queda un enemigo. Victoria de los descensores. Pensé que me mataba. Le erré una barbaridad de tiros, boludo. Pensé que me cagaba la vida. Nice. Esto pasa si votas en el verde. GGs. Que justo la COG esté ahí.